Casa del Señor, ¿cuántos tienen una alabanza? No abro mi corazón, abre tu corazón en esta mañana Yes Fuerte esas palmas, esta mano Cambia de mi tristeza Cambia de mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambia de mi dolor Y la enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios Todos cambiaré Cambiaré mi tristeza Cambiaré mi vergüenza Los entregaré por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Y la enfermedad Los entregaré por el gozo de Dios ¿Alguien puede decir conmigo sí? Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Sí, Señor, sí, Señor. Sí, sí, Señor. Con sus manos. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor. Cambiaré, cambiaré mi tristeza. Cambiaré mi vergüenza. Entrégalo. Los entregaré por el gozo de Dios. Cambia todo dolor, toda tristeza se va. Cambiaré mi dolor. En el nombre de Jesús. Si la gente me va a amar. Los entregaré por el gozo. ¿Cuántos tienen gozo? ¿Cuántos tienen gozo? Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor. Amén. Otra vez. Sí, sí, Señor. Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Amén Escucha bien Estando atribulados pero nunca derrotados Y perseguido esté yo hoy Maldiciones no me afectan pues yo sé a quién voy En tu gozo fuerte soy Porque en tu vida no se despegó Tu gozo viene en la mañana Cambiaré Cambiaré mi estresa Cambiaré Cambiaré mi vergüenza Los entregaré Los entregaré por el gozo de Dios Gózate, 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 diga, cambiaré mi dolor Cambiaré mi dolor Y la gente te da Los entregaré Yo los entregaré por el gozo de Dios Todos con sus manos diga, sí, Señor Sí, Señor, sí, sí, Señor Más fuerte Sí, Señor, sí, sí, Señor 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 Amén Un grito de gozo en esta mañana de alegría El pueblo del Señor se alegra en su Rey Yo me gozaré Diga, yo me gozaré Alma mía, alaba al Señor Oh, Espíritu de Dios Espíritu de Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Sopla de los cuatro vientos en esta mañana Oh, yes Alguien diga, aleluya Alguien diga, aleluya Estando, estando atribulados, pero Canta Y perseguida Maldiciones no me afectan En su gozo fuerte soy Aunque triste en la noche yo esté Gozo bien en la mañana Cambiaré Cambiaré mi tristeza Cambiaré Cambiaré mi defensa Los entregaré Por el gozo de Dios Cambiaré mi dolor Y la gente me va Los entregaré Huelvo sobre el gozo Todos declarando fuerte Sí, Señor Sí, Señor Sí, sí, Señor Sí, Señor Sí, sí, Señor Sí, Señor Sí, sí, Señor Amén Una vez más Sí, Señor Sí, sí, Señor Sí, sí, Señor Sí, sí, Señor Tengo gozo Tengo victoria Sí, Señor Sí, sí, Señor Sí, Señor Amén Sí Señor Amén Sí Señor Amén El gozo del Señor es mi fortaleza El gozo del Señor es tu fortaleza El gozo del Señor El gozo del Señor El gozo del Señor Alguien recibe la sangre de Cristo Levanta tus manos Y recibe la sangre preciosa de Jesús Aleluya ¿Cuántos están en victoria en esta mañana? Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Canta conmigo Señor eres fiel y tu misericordia eterna Levanta tu corazón Señor eres fiel y tu misericordia eterna Gente de toda Gente de toda Tengo hay nación De generación a generación Adoramos hoy Aleluya 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 Te adoramos hoy Eres Señor Te adoramos hoy Aleluya 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 Te adoramos hoy Eres Señor Eres fiel Señor Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Alguien puede levantar sus manos y decirlo Señor eres fiel y tu misericordia eterna Eres fiel y tu misericordia eterna Cantamos con gozo Señor eres fiel y tu misericordia eterna Señor eres fiel y tu misericordia eterna Eres fiel y tu misericordia eterna Te adoramos Te adoramos hoy Te adoramos hoy Oh te adoramos Aleluya Aleluya Te adoramos hoy Eres Señor Eres fiel Celebramos la victoria del Señor Aleluya Vamos a declararlo todos juntos en esta mañana Aleluya 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 Un grito de victoria. Cuando dicen que Él es bueno, Él es bueno, Él es bueno. Y Él está en este lugar, Espíritu Santo de Dios. Te adoramos. Fuerte esas palmas, vamos. Te adoramos hoy. Levanta tu voz. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy. Eres Señor. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Abre tu corazón en esta mañana. Aleluya, aleluya. Yes. Otra vez. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy. Te adoramos hoy. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Y amor de Dios, peoros hoy. Te adoramos hoy. Eres Señor. Eres Señor. Tú eres Señor. Tú eres Señor. Eres Señor. Tú eres Señor. Tú eres Señor. Eres Señor. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo Alguien clama en la presencia del Señor, alguien clama en el Espíritu Santo Si tú lo pides Él viene, llame al Espíritu Santo Dile ven Espíritu de Dios, ven como un río, sopla de los cuatro vientos Levanta tus manos en esta mañana y yo diga conmigo Yo recibo la sangre de Cristo en esta mañana Yo recibo la sangre de Cristo y empieza a decir Espíritu Santo Ven a este lugar, ven a este lugar, ven a este lugar Aleluya, Aleluya ¿Dónde está el pueblo alegre del Señor que vino a adorar al Rey? ¿Cuántos dicen Aleluya? Vamos a descararnos todos juntos Lenguas de fuego sobre mí Lenguas de fuego sobre ti Viene el Espíritu de Dios a bautizarnos con poder Viene el Espíritu de Dios Viene el Espíritu de Dios a bautizarnos con poder Viene el Espíritu de Dios, viene el Espíritu de Dios Viene el Espíritu de Dios, viene el Espíritu de Dios En otras lenguas de Dios, en otras lenguas de Dios a bautizarnos con poder Viene el Espíritu de Dios, viene el Espíritu de Dios a bautizarnos con poder Viene el Espíritu de Dios, viene el Espíritu de Dios a bautizarnos con poder Viene el Espíritu de Dios, viene el Espíritu de Dios a bautizarnos con poder Viene el Espíritu de Dios, otra vez Lenguas de fuego sobre mí Lenguas de fuego sobre ti Viene el Espíritu de Dios, viene el Espíritu de Dios Viene el Espíritu de Dios a bautizarnos con poder Viene el Espíritu de Dios, viene el Espíritu de Dios El viento está soplando, la lluvia está bajando El viento del Espíritu está ardiendo en mí Viene el Espíritu de Dios, viene el Espíritu de Dios Viene el Espíritu de Dios, viene el Espíritu de Dios Lenguas de fuego sobre ti Alguien que lo declare en esta mañana Otra vez siento la gloria Siento la gloria sobre mí Canta Cielos abiertos hay aquí Siento la gloria Siento la gloria sobre mí Cielos abiertos Cielos abiertos hay aquí Siento la gloria Siento la gloria sobre mí Cielos abiertos hay aquí En otras lenguas En otras lenguas puedo hablar Y como de ti Siento el Espíritu de Dios En otras lenguas puedo hablar Y como de testificar Siento el Espíritu de Dios Siento el Espíritu de Dios El viento está soplando La lluvia está bajando El fuego del Espíritu está arrepentido El fuego está soplando La lluvia está bajando El fuego del Espíritu Está arrepentido El viento está soplando El viento está soplando Yo quiero escuchar a este pueblo cantando ¿Cuántos quieren al Espíritu Santo de Dios? Diga conmigo El viento está soplando La lluvia está bajando El fuego del Espíritu El viento está soplando El fuego del Espíritu está bajando El fuego del Espíritu está dejando en mí El viento está soplando La lluvia está bajando El fuego del Espíritu está dejando en mí Pídalo, 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 pídalo El viento está soplando La lluvia está bajando El fuego del Espíritu está dejando en mí ¿Cuántos quieren que el Espíritu Santo anda, arda cada día sobre ti? Tú tienes que pedirlo a Él El Espíritu Santo cuando tú lo llamas a un lugar Él viene Dile ven Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo de Dios Ven Espíritu Santo de Dios El viento está soplando La lluvia está bajando El fuego del Espíritu está dejando en mí El viento está soplando La lluvia está bajando El fuego del Espíritu está dejando en mí El viento está soplando La lluvia está bajando El fuego del Espíritu está dejando en mí Está ardiendo en mí Está ardiendo en mí Está ardiendo en mí Oh Espíritu está dejando en mí Oh Espíritu Santo En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Ya no quiero ser igual ¿Cuántos necesitan ser cambiados cada día en la presencia del Señor? Yo necesito ser cambiada, transformada Conquista mi corazón Conquista mi voluntad Conquista mi espíritu Alma y cuerpo Conquista mi corazón Conquista mi corazón Conquista mi voluntad Entrégale tu corazón Diga ya no quiero vivir para mí Ya no quiero vivir para mí Sino solo para tu gloria Ya no quiero vivir para mí Ya no quiero, ya no quiero Ya no quiero vivir para mí Sino solo Conquista mi corazón Conquista mi corazón Conquista mi corazón Conquista mi voluntad Conquista mi espíritu Alma y cuerpo Conquista mi corazón Conquista mi voluntad Conquista mi espíritu Conquista mi espíritu Conquista mi corazón Conquista mi�를 Conquista mi relationships Sino solo para tu gloria En comunión íntima con Dios Miro hacia adentro, hacia mi corazón Que nada oculto, que nada oculto Me separe de su amor Que no haya engaño, que no haya engaño Ni impureza en mi interior Levanta tus manos y le conquista mi corazón Conquista mi corazón Te entrego mi corazón Conquista mi corazón Conquista mi espíritu Conquista mi corazón Conquista mi voluntad Conquista mi espíritu Conquista mi espíritu No quiero vivir para mí Sino solo para tu gloria Sino solo para tu gloria Sino solo para tu gloria Tengo un deseo Quiero ver a Dios Solo ante Él Abro mi corazón Otra vez tengo un deseo Tengo un deseo Diga quiero ver a Dios Solo ante Él Solo ante Él Solo ante Él Abro mi corazón Que me separe Que me separe De toda otra pasión Conquista mi corazón Que sea puro En la presencia del Señor Conquista mi corazón Conquista mi corazón Conquista mi voluntad Conquista mi voluntad Conquista mi voluntad Conquista mi espíritu Conquista mi espíritu Alma y cuerpo Ya no quiero vivir para mí Sino solo para tu gloria Ya no quiero vivir para mí Aquí estamos Señor Aquí estamos Señor Aquí estamos Solo para tu gloria Jesús me llama A limpiar mi corazón De todo ídolo Que toma su lugar Diga nada me importa Nada me importa Yo quiero ver a Dios Todo lo río Todo lo río Lo pongo ante su altar Repito otra vez eso Jesús me llama Jesús me llama A limpiar A limpiar mi corazón De todo ídolo De todo ídolo Que toma su lugar Nada Nada me importa Nada me importa Yo quiero ver a Dios ¿Cuántos quieren ver a Dios? ¿Cuántos quieren verlo? Todo lo río Lo pongo ante su altar Alguien levante sus manos Conquista mi corazón Entrégalo todo Entrégalo todo Conquista mi voluntad Abre tu corazón Conquista mi espíritu A mi cuerpo Conquista mi corazón Conquista mi corazón Conquista mi corazón Conquista mi voluntad Conquista mi espíritu Alma y cuerpo Espíritu Ya no quiero Vivir Para mí Diga si no solo Para tu flor Espíritu Santo Ya no quiero Vivir Para mí Sino solo Para tu gloria Yo vivo para ti Alguien puede decirle Señor yo quiero Vivir para ti El mundo no me ofrece Nada Yo te entrego Todo Señor Limpia mi corazón Yo te entrego Todo Espíritu Santo Señor anhelo Conocer Tu gloria Quiero ofrecerte Sacrificios de Lo Llena este Conquista mi corazón 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 Llenas de templo con tu espíritu otra vez. Señor, Señor, ángelos, conocer tu gloria. Quiero ofrecerte un sacrificio de tu amor. Llenas de templo, llenas de templo, llenas de templo con tu espíritu otra vez. Que mi corazón sea templo de tu espíritu. Que yo sienta el abrazo de tu amor. Que yo sea tu habitación sagrada. Donde tu espíritu pueda vivir. Señor, ángelos, conocer tu gloria. Tu gloria. Quiero ofrecerte un sacrificio de tu amor. Llena este templo, llena este templo. Con tu espíritu otra vez. Que anhelamos, que anhelamos, Señor, ángelos, conocer tu gloria. Conocer tu gloria, conocer tu gloria. Llena este templo, llena este templo. Levanta tus manos y dígalo. Llena este templo, llena este templo. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Llena este templo, llena este templo. Ven, Espíritu Santo de Dios.